Luis Miguel es uno de los cantantes más icónicos de Latinoamérica. Su trayectoria en la música lo ha hecho ganar una gran cantidad de premios y fanáticos en todo el mundo. Pero, ¿cómo fue su vida antes de su éxito? Te contaremos esto y mucho más en este nuevo episodio de Antes de que fueran famosos. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico, aunque actualmente también cuenta con nacionalidad mexicana. Su padre, Luisito Rey, era un cantante español de pequeña fama en su época, quien junto a su madre, Marcela Basteri, lo llevó a México cuando era apenas un niño. Luis Miguel siempre estuvo interesado en la música gracias a su padre, quien lo llevaba a sus giras y grabaciones. Sin embargo, su infancia no fue del todo feliz. Pues su padre se volvió un hombre abusivo y manipulador. A los 8 años, Luis Miguel hizo su primera aparición en televisión en un programa infantil llamado Cantín Flash Show. A los 10 años, grabó su primer sencillo Un Sol. A pesar de los problemas domésticos, Luis Miguel comenzó a hacer pequeñas interpretaciones en fiestas privadas para ganar su propio dinero. Y a la edad de 11 años, firmó un contrato con Emmy Music para grabar su primer álbum, 1 más 1 igual a 2 enamorados, el cual tuvo un éxito modesto. Después de algunos altibajos en su carrera, El Salto a la Fama llegó en 1987, cuando interpretó La Incondicional, tema que se convirtió en un gran éxito a nivel internacional y lo catapultó hacia el éxito. Desde entonces, ha lanzado más de 30 álbums y ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. Sus canciones más conocidas incluyen Ahora te puedes marchar, Culpable o no, Debajo de la Mesa y Hasta que me olvides, entre otras, muchas más. Este muchacho me llena de orgullo. La fama de Luis Miguel siguió creciendo a medida que lanzaba cada nuevo álbum. Sin embargo, a pesar de la fama, los problemas en la vida del cantante no terminaban. En 1985, su madre Marcela desapareció sin dejar rastro y es un misterio que aún no se ha resuelto por completo. Según se sabe, Marcela viajó a España junto con sus dos hijos, Luis Miguel y Sergio, para visitar a su padre que estaba enfermo. Se alojaron en un hotel en la ciudad de Málaga y ahí Marcela habría mantenido una reunión con un hombre misterioso, tras la cual nunca se supo de ella. Luis Miguel y su hermano fueron llevados de vuelta a México acompañados por su padre Luis Rey, pero Marcela nunca regresó. A pesar de los esfuerzos de Luis Miguel por encontrar a su madre, la búsqueda fue infructuosa y hasta el día de hoy no se sabe con certeza qué pasó con ella. Hay varias teorías y rumores sobre su desaparición, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Tragedia que lógicamente dejó una profunda huella en la vida del artista. A pesar de los problemas y las fuertes situaciones que se presentaron en su vida, Luis Miguel continuó produciendo música y expandiendo su carrera en películas y programas televisivos. Fue en la década de 1980 cuando Luis Miguel se convirtió en un fenómeno de la música en América Latina. Su álbum Busca a una Mujer, lanzado en 1988, fue un éxito rotundo y lo llevó a ganar su primer Grammy. Desde entonces ha lanzado varios álbums más y realiza giras mundiales atrayendo a multitudes de fanáticos a nivel global. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Además de su carrera musical, Luis Miguel también ha actuado en varias películas y series de televisión. En 1987 protagonizó la película Fiebre de Amor junto a Lucero. Años después, en 1992, su padre Luisito Rey falleció tras sufrir un infarto mientras trabajaba en un proyecto discográfico. La muerte de su padre, a pesar de la difícil relación que mantenían, fue un shock en la vida de Luis Miguel. Luis Miguel comenzó a enfocar su tiempo en su vida personal y privada, distanciándose cada vez más de las cámaras y las ruedas de prensa. Después de varios romances con famosas, en 2010, Luis Miguel comenzó una relación con la actriz Araceli Arámbula, con quien tuvo dos hijos, Miguel y Daniel. La pareja se separó en 2009 y desde entonces Luis Miguel ha mantenido una vida amorosa privada, aunque ha sido relacionado con varias mujeres. En 2017, Luis Miguel fue arrestado en Los Ángeles por desacato a la corte, luego de que no compareciera en varias audiencias relacionadas con una demanda de incumplimiento de contrato presentada por su ex-manager, quien afirmaba que el cantante le debía una suma considerable de dinero por comisiones. Finalmente, Luis Miguel llegó a un acuerdo con su ex-manager para resolver la disputa legal. En 2018 se estrenó Luis Miguel, la serie, basada en la vida del cantante. Fue producida por Netflix y Telemundo. La serie está protagonizada por Diego Boneta en el papel de Luis Miguel y cuenta con la participación de un gran elenco de actores y actrices. La serie está dividida en dos temporadas y aborda la vida de Luis Miguel desde su infancia hasta su edad adulta, mostrando su ascenso a la fama, sus relaciones personales y profesionales, así como algunos momentos más difíciles de su vida, como la desaparición de su madre. La primera temporada se enfoca en la infancia y en la adolescencia de Luis Miguel, mostrando su relación con su padre, con su hermano, su madre y algunos de los músicos más importantes de la época, así como su lucha por encontrar su propia voz y su lugar en la industria musical. La segunda temporada se enfoca en la vida adulta de Luis Miguel, mostrando su relación con su familia, sus amores, sus problemas financieros y de salud. La serie ha sido muy bien recibida por la crítica y el público en general, y sobre todo ha sido aclamada por su cuidadosa atención al detalle. Luis Miguel es uno de los artistas más icónicos y exitosos de Latinoamérica. Con su inigualable voz, ha conquistado los corazones de millones de fans en todo el mundo. ¡Ay, el amor! Y ha dejado un legado ingorrable en la industria musical. Sin embargo, su vida también ha estado marcada por diversos desafíos y tragedias, como la desaparición de su madre y la muerte de su padre, así como problemas financieros y legales. Pero a pesar de estos obstáculos, Luis Miguel sigue siendo un ícono en la cultura popular y su legado continúa inspirando y emocionando a generaciones enteras de fans. Cuéntanos qué te pareció este episodio sobre Luis Miguel y dinos qué otro artista te gustaría ver aquí en Antes de que fueran famosos. Dale like al video y síguenos para más historias inspiradoras sobre los famosos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!